Un planeta desértico tiene la sustancia más codiciada del universo, peleas de familias nobles, nativos del planeta que defienden sus tierras, una secta de viejas con sobrepoderes que quieren conquistar el universo, y un prota que despierta sus poderes, esto es Dune. Welcome a Resumen Épico, soy Leon, y hoy le daremos un Squanch a Dune. Comenzamos ahora. En el año 10191, Duque Leto I de la Casa Atreides, gobernante del océano planeta Kaladan, es asignado por el Padicha Emperador Shaddam Corrino IV para reemplazar la Casa Harkonnen como feudo gobernantes de Arrakis. Arrakis es un duro planeta desértico y la única fuente de especia, una sustancia invaluable que extiende la vitalidad humana y es fundamental para los viajes interestelares. En realidad, Shaddam tiene la intención de que la Casa Harkonnen dé un golpe de estado para recuperar el planeta con la ayuda de Saddakar, las tropas del emperador, erradicando la Casa Atreides, cuya influencia amenaza el control de Shaddam. Por todo Hachín, este brutal y sádico, los soldados participan en una especie de ritual y ya están listos para acabar con los Atreides. Leto está preocupado, pero ve la posibilidad de aliarse con la población nativa de Arrakis, los Fremen, como el primer paso para aumentar la posición de Atreides. La concubina de Leto, Lady Jessica, es una cólita de Bene Gesserit, una secta de viejas que ejerce habilidades físicas y mentales avanzadas. Aunque Jessica recibió instrucciones de Bene Gesserit de tener una hija, que se convertiría en el poderoso Quisagéderet, un super ser que podría permitir que la secta de viejas gobierne el universo. Pero por amor a Leto, Jessica tuvo un hijo, Paul. A lo largo de su vida, Paul es entrenado por los ayudantes de Leto, Jason Momoa, Josh Brolin, Ian Menta y Tufir Haweth. Esto para Salete genera un campo de fuerza en todo el cuerpo, que los protege de los ataques, pero no de los ataques poderosos. Mientras que Jessica, entrena a Paul en las disciplinas Bene Gesserit, un sistema de disciplinas cuerpo-mente, como el dominio de la voz, lo que le permite controlar a las personas. Paul les confía a Jessica y Jason que está preocupado por visiones del futuro. Debido a estas visiones, la reverenda madre Mohian llega a Caladan y somete a Paul a una prueba para evaluar el control de sus impulsos, que logra pasar. Más tarde, Mohian destruye al varón Vladimir Harkonnen, el patriarca de la casa, de que perdona a Paul y Jessica durante el golpe. Pero el botarga Konoyaro tiene planeado matarlos a todos. Este Konoyaro tiene un aparato en la espalda que le permite flotar. La casa Traidis llega a Rakin, el bastión de Rakis, que antes estaba en las manos de la casa Harkonnen, donde Jason y un grupo de avanzada han estado aprendiendo sobre el mundo y los Fremen, a quienes el gobierno anterior les quitó sus tierras. Subarachi, Subarachi, los ornitócteros están muy cool. Leto negocia con Stilgar, el cacique de los Fremen, y se encuentra con Lien Gainz, la planetóloga. Gainz informa a Leto, Paul y Brolin sobre los peligros de la recolección de especias, incluidos los gusanos de arena gigantes que viajan bajo el desierto. Durante un vuelo, ven a un gusano acercándose a un recolector activo. Leto rescata a su tripulación, antes de que el gusano de arena se los trague. Paul está expuesto al aire y cargado de especias, y experimenta visiones intensas. Paul experimenta visiones de una guerra santa, que se extiende por todo el universo bajo su nombre. Al men casi se lo lleva el diablo, pero es salvado por Brolin. Después de un ataque fallido contra la vida de Paul, por parte de un agente de Harkonnen, Leto pone a sus soldados en alerta máxima. El doctor de los Atreides, Yu, desactiva los escudos de Harkin, y permite que las fuerzas de Harkonnen y Sardakar acaben con las fuerzas de los Atreides. Es el momento de que los Atreides conozcan y sientan el dolor. Yu incapacita Leto, y le dice que hizo un trato para entregarlo al varón, a cambio de su esposa capturada. Yu reemplaza a uno de los dientes de Leto, con una cáusula de gas venenoso, para que asesine al botarga con Ollaro. Jason comienza a repartir estopa, a diestra y siniestra. Llega a la habitación de Paul, pero el men ya no estaba. Sigue repartiendo estopa, y escapa. Paul y Jessica son capturados. Los Harkonnen los llevan al desierto para morir, pero los dominan usando la voz, y escapan. El varón se reúne con Leto. Yu, ¿querías a tu esposa? ¡Toma a tu esposa! Leto muere después de liberar el gas venenoso, matando a los miembros de la corte del varón, pero el Cono Yaro sobrevive. Paul y Jessica son encontrados por Jason y Kainz, y se dirigen a una antigua estación de investigación, pero Saldacar los localiza rápidamente. Jason y varios Fremen se sacrifican para que puedan escapar. Kainz, emboscada por las tropas de Saldacar, atrae a un gusano, que los devora junto con ella. Paul y Jessica escapan, llegan al desierto profundo, pero una tormenta de arena le chinga a lo unidóctero, y por si no fuera poco, son perseguidos por un gusano, del que escapan por los pelos. El par se encuentra con los Fremen, entre ellos Stilgar y Chani, la Lady de las Visiones de Paul. El miembro Fremen, Jamies, protesta por su omisión, y estira la pata a manos de Paul, en un duelo ritual a muerte. Contra los deseos de Jessica, Paul se une a los Fremen, con la intención de traer la paz a Rackis. Oh men, la secuela tendrá que ser aún más épica. Por unos segundos vemos a un Fremen cabalgando a un gusano, y fue genial. El varón Konoyaro entrega el mando de Rackis a su brutal sobrino, Batista, y le ordena vender las reservas de especias, y reiniciar la producción, y asesinar a todos los Fremen. Pero lo que no sabe es que Paul y Jessica siguen con vida. Robert, calificación de la movie? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!